Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí en compañía de la maestra Irma Salazar de Torres, en donde está cumpliendo 38 años al servicio de la educación. Maestra, ¿cómo está? Muy bien, gracias. 38 años de estar al servicio de la educación. Sí, 38 años. ¿Qué nos puede decir, maestra, en cuanto a su experiencia precisamente de estar por 38 años, bueno, ahora ya jubilada, pero interactuando en este, pues ahora sí que con los estudiantes? Pues es una profesión muy bonita que siempre me ha encantado y que ahorita que ya estoy fuera, ya jubilada, pues extraño, ¿verdad? Extraño el trabajo con los niños, pero pues todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, sus etapas y pues llegó el momento ya de retirarme. Excelente, y hoy, bueno, pues está recibiendo este reconocimiento, donde también, bueno, pues está en compañía principalmente de su esposo, de su mamá, de sus hijos y de compañeros de, pues ahora sí que de lucha, de trabajo, de la educación. Sí, este, pues por la pandemia no me habían hecho a mí el festejo de la jubilación, ¿verdad? Y ahora, pues mis compañeros tuvieron a bien, ¿verdad? Este, hacer este festejo y pues en el cual estoy muy agradecida. Maestra, a lo largo de sus 38 años de haber pasado, pues miles o cientos quizá de estudiantes, entonces, ¿alguna anécdota que le pueda comentar a la gente que la está viendo, que la haya formado a usted más como maestra, pero en el interactuar para con los, este, chicos que educaba a usted? Bueno, pues casi siempre los chicos que se nos quedan en la mente, pues son con los que tuvimos más problema, ¿verdad? Que ellos traían problemas de aprendizaje, problemas de casa, ¿verdad? Y esos eran el reto principal para nosotros, de sacarlos adelante, de que ellos tuvieran, este, la motivación de querer salir adelante. Pero alguna, alguna experiencia en especial, ya ve que todos los estudiantes, y más en lo que fue la primaria, incluso secundaria, o hasta preparatoria, a veces estaba el que les sacábamos canas verdes a los maestros, o éramos los rebeldes, o éramos los más serios, o éramos los más estudiosos. Alguien que recuerde usted, que diga, este chico o chica jamás se me ha olvidado, y si nos puede decir también que es de él o de ella en estos momentos, también estaría bonito. Pues, fueron tantos alumnos, ¿verdad? Y tantas anécdotas, tantas experiencias vividas, que pues ahorita, pues no se me viene algo así, pero, pues tuve el que siempre llegaba tarde, por ejemplo, me acuerdo de un niño que llegaba tarde siempre, y yo le llamaba la atención, y luego de después, platicando con él, me acerqué y le dije, ¿por qué llegas tarde, mi hijo? ¿verdad? ¿Cuál es el motivo? Y resulta de que él venía de vender periódico, entonces ya le dije, ok, o sea, no hay problema, a la hora que llegues, aquí eres bien recibido, este, y era el niño que más me ayudaba en el salón, que la chapa se descomponía, él iba y luego, luego, hasta con una cuchara, le andaba moviendo ahí, y él siempre estaba ahí al servicio para ayudarme en lo que se descompusiera ahí. Excelente, ¿tiene noticia de él últimamente? Este, pues sí, sí me lo he encontrado, sí me dijo que estudió, ahorita es ingeniero, no recuerdo el nombre de él, pero sí, se salió adelante ese muchacho. ¿Qué siente cuando ve usted, y bueno, dice que lo ha visto y sabe que es ingeniero, este, porque yo creo, maestra, que los maestros infunden mucho en el carácter de nosotros cuando estamos pequeños, este, ¿qué siente usted al momento de que pasó él por sus manos como maestra y que ahora, bueno, pues se formó como ingeniero y que, bueno, no recuerdo el nombre de él, pero qué siente usted de ver el resultado, y no nada más de usted, sino también de todos los maestros que en algún momento han marcado la vida de los estudiantes? Pues yo siento mucha satisfacción, ¿verdad? Es lo que nos da el trabajo de ser maestro, la satisfacción de infundir en el niño, ¿verdad? El querer salir adelante, o sea, no simplemente, este, plasmar un conocimiento, sino que el niño tenga esa, esa, esa emoción, esa inquietud, este, por investigar, por experimentar, porque, que no solamente lo que le digan, sino que él investigue para que a ciencia cierta sepa lo que él está haciendo, o lo que quiere ser, o, eso es lo que, lo que le da a uno mucha satisfacción. Excelente, para finalizar, quisiera que también nos cuente, mire, son 38 años al estar al servicio de la educación, está siendo usted reconocida, este, está su mamá, está su esposo, repito, sus hijos, pero cuéntenos así en breve, ¿por qué decidió usted ser maestra? Pues, eh, siempre me gustaron mucho los niños y cuando yo decidí estudiar la normal, ¿verdad? Este, pues fue eso, ¿verdad? De que yo quería dejar algo sembrado en los niños, enseñarlos a que aprendieran, ¿verdad? Este, eso, eso fue, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Con esto finalizo, ¿cuál es la diferencia, maestra, en cuanto a cuando impartió usted clases, digamos, en sus inicios, a cómo se están llevando ahora las clases dentro del sistema educativo? ¿Cuál es la diferencia? Pues, eh, hay mucha, sí hay diferencia, ¿verdad? Eh, porque los métodos, en sí, este, un maestro, eh, para que lograr que el niño aprenda, no solamente es un método, sino uno toma metodología, ¿qué quiere decir? De este método y dice, este no me dio resultado, tomo aquel y aquel. Entonces, este, ahorita los maestros, es lo que estamos, bueno, estábamos haciendo yo, ¿verdad? Este, y los que están haciendo ahorita, eh, una metodología de, de los métodos antiguos, no decimos que son malos, sino que se retoma lo bueno de ellos, ¿verdad? Y lo, y lo bueno de los nuevos métodos, ¿verdad? Este, pues antes, ya ve que empezaba uno con planas, ¿verdad? Y ya después, ¿no? Ha ido cambiando de que ahora él, se pretende de que el niño, este, razone lo que él está haciendo, ¿verdad? Que razone, que, que, como ahorita le decía, que investigue, que, que sepa por qué son dos por dos, no simplemente, aparte de la tabla del dos, no, ¿por qué dos por dos son cuatro? ¿verdad? Que cuestionen más, que pregunten más. Sí, que cuestionen, que manipulen, es muy importante que el niño manipule los objetos para que él pueda, este, apropiarse de, 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 de los, de, lo otro le decimos del objeto de conocimiento, o sea, de los aprendizajes que él va a recabar de ahí, de, de la manipulación de objetos. Ahora sí que esté bien convencido de lo que está aprendiendo. Sí. Muy bien maestra, muchas gracias, un mensaje que le quiera dar a su familia en especial Pues a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, verdad, la paciencia que me tuvieron Porque pues yo no estaba en las mañanas, verdad, todas las mañanas yo salía de casa Y a veces regresaba a dos, tres de la tarde y siempre corre y corre, verdad Y ellos me tuvieron paciencia, verdad, pero pues todo tiene un sacrificio, verdad Porque pues vive una vida uno más cómoda, verdad Excelente maestra, perdón, adelante Sí, no, pues es todo, verdad, a mi esposo, que él siempre pues me ha apoyado Este, y siempre me apoyó en mi carrera, verdad, para que yo, tanto en el trabajo docente Como en mi superación profesional, cuando yo estaba estudiando la licenciatura También él me apoyó para que yo fuera a estudiar y mis hijos, verdad Que están aquí presentes, maestra, muchas gracias Pues enhorabuena y que vengan, pues ahora sí ya dentro de su jubilación Pues muchas satisfacciones más, porque yo creo que ya jubilada, como quiera Sigue en contacto con maestros, con alumnos y sigue alimentándose precisamente de eso Que le ha hecho crecer a usted como profesionista, muchas gracias Gracias a usted Muy bien, bueno, pues ya la escuchó usted Ella es la maestra Irma Salazar de Torres Soy Ernesto Cifuentes para Oicuable y en las cámaras Jimmy Marketing